Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy te traigo un nuevo video, antes de comenzar pues no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta, ahora si empecemos. Continúa la Copa Sudamericana y el día de hoy tendremos el compromiso entre Universidad Católica vs Independiente de Avellaneda a jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 19 horas con 30. Por un lado Universidad Católica apostará a la contundencia ofensiva marcada en la actual temporada 2019, en base a eso confían en darle vuelta al marcador al verso de 1 a 0, el cuadro camarata llega a este compromiso motivado luego de conseguir una victoria por 2 a 1 ante Fuerza Amarilla, victoria que lo tiene como escolta de la Liga Pro con 41 puntos. Por su parte Independiente de Avellaneda llega al Olímpico Atahualpa con una ventaja mínima, luego de derrotar en casa a Universidad Católica por 1 a 0, ahora tratarán de ser cauteloso y en base a contragolpes llegar a hacerle daño al cuadro camarata. En el reinicio de la Superliga Argentina consiguieron una victoria por 1 a 0 ante Defensa y Justicia, victoria que lo tiene en las primeras posiciones de la Superliga. Y bien estas serían las posibles alineaciones de Universidad Católica y Independiente de Avellaneda para este compromiso de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por Universidad Católica Hernán Galíndez, Andrés López, Guillermo de los Santos, Jumberg Mosquera, Gustavo Cortés, Cristian Oña, Facundo Martínez, Jason Chalá, Walter Chalá, Bruno Vides y Luis Amarilla. Por Independiente de Avellaneda, Martín Campaña, Fabricio Busto, Nicolás Figal, Alan Franco, Castón Silva, Pablo Hernández, Nicolás Domingo, Juan Sánchez, Martín Benítez, Francisco Pixine y Cecilio Domínguez. Y bien amigos como ves este partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Universidad Católica e Independiente de Avellaneda. Quien crees que saldrá ganador el día de hoy, será Universidad Católica, será Independiente de Avellaneda, déjamelo en los comentarios. Además recordarles amigos que el ganador de esta llave enfrentará a Independiente del Valle quien ya está instalado en los cuartos de final. Y bien si te gustó el video no olvides regalarnos un like, compartir y además de suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video.